Así que ya nos vamos con el caso, seguimos con el caso de la onza. Me mandó el otro día Juan Ubiérez, me mandó esta... ¿Cómo están las onzas, señores? Porque ahí que se habla del negocio de 6 mil millones de pesos que cogieron la de Villadiego. Y vamos a un cementerio. Mírenlo ahí, señores. Miren cómo están las onzas, el dinero mío y tuyo, tirado a la basura. Porque aquí el negocio es que tú entras a una institución y no es lo que el Estado debe de seguir, sino de baratar, hacer contrato nuevo para conseguir su cuarto. Miren, señores, miren eso. Miren eso, miren ese desastre, miren ese desastre, señores. Y el negociazo. Me explicaba alguien ayer que los negocios que hacía la onza era que te compraba una goma a ti, volvía y te llamaba y te la devolvía. Oye eso, te la devolvía, volvía y te la compraba, te la devolvía y volvía y te la compraba. Un maldito negocio redondo, señores. Y mira cómo está el dinero del Estado. Y ahora vienen, señores, con más préstamo, con más compromiso. Mire eso, señores, eso da pena y vergüenza. Pero aquí lo que hay un grupo de ladrones. Pero el señor Rivas no hizo nada. Al geni lo único que hizo fue cargar el muerto. Eso es lo que hizo el geni. Cargó el muerto y fue en dos policías. Me imagino que son dos policías que dice el amigo. Míralo ahí, vamos a poner lo que dice él. Vamos a ver para usted mismo que lo escuche de su propia voz. ¿Qué fue lo que hizo Manuel Rivas? Lo que le autorizó la Dirección General de Compras y Contrataciones. Lo que le autorizó la Contraloría General de la República. Que diga el Contralor General de la República. Que diga Yocasta Guzmán, Directora General de Compras y Contrataciones. Que sean responsables. Que no quieran ahora desvincularse de lo que es la normativa que ellos produjeron. De la normativa que viene del Congreso Nacional. Bueno señores, ya ustedes ven lo que dice el abogado. En parte tiene razón el licenciado. Ese abogado del PRM. Los PRMistas la están buscando como el diablo con la gente del gobierno. Ay, no quieren que yo me la busque. Ay, que yo viva con el pecho y la lengua. Ay, mentira del diablo. Así es señores. Con este caso lo que él dice tiene razón. Entonces, compras y contrataciones públicas. Tiene que ver que son los que aprueban los cheques. Para ti aprobarte un cheque en Contraloría o probar un contrato. Eso son 20 mil periquitos. Pa' un diparatico. Mil periquitos. Pero a él se lo aprobaron todo. Y hay ahora un dimi directo entre contrataciones y Contraloría. Él le está tirando el maldito problema a ustedes. Y ahí está todo el mundo tirándose uno para atrás y otro para adelante. Y hay un asunto que en Contraloría se llama sentido común. Que se puede responder. Con análisis financiero. Pero vamos a ver qué va a pasar con esto. Lo que ustedes conocen. Presentación periódica. Qué sé yo cuánto baila en su casa sentado. El otro qué sé yo cuánto. Porque fue lo que cargó el muerto. Y todo lo que dijo el abogado. Que cogiera, no cogiera su cuarto. Pero la realidad está ahí. De lo que ahí aconteció. Y que ahí ha habido una mafia. Por eso es que el señor Quevedo, yo creo que sigue cobrando el señor Quevedo, la ONSA. Tenía montado ahí adentro de todo, montado. Desde la administración del amigo mío. ¿Cómo se llama? El gordito, bajito, que ahora está flaco. ¿Eh? Ditren. Desde Ditren está esa chelcha ahí. Pero nada, aquí no va a pasar nada. Porque el presidente de la República habló en Perú que la vaina está todo bien. Y que aquí no hay corrupción. Porque siempre como dicen. ¿Cuál corrupción? ¿Usted ha visto el video que dice? ¿Cuál corrupción? Aquí no hay nada, señor. Así que, mándenme lo mío también. Mándenme lo mío porque yo tengo que ponerme linda, mi amor. Y tengo que hacerme mi par de vainas. Inyectame. Creo que tengo que inyectarme, maestro. Y entonces yo tengo que chapiarme, maestro. Dígame, dígame. Dígame, maestro. Pero dígame. Dígame, ¿qué tengo que chapiarme? No la cara que tengo que inyectarme un par de vainas. Tengo que inyectarme bosto. 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 Ponerme la... Ponerme la bemba así. Sí, ponerme la bemba así. No, es así. Ponerme la bemba así, eso. Con cuarto. Eso es con cuarto. Así que pónganse la pila con la tora. Así que vamos. Otro, toro, tobaque en esta vaina. Vamos a ponernos la pila, presidente Danilo.